¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Ya, ya estamos Aquí no se ve nada Ahora ya sí Bueno, y va a dar comienzo el segundo partido Entre Arroyo Y... Porque no es Arroyo puro, es Arroyo Burgos y Arroyo Burgos y Arroyo contra 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 el RAC Con la camisa rosa Bueno, RAC que también tiene componentes Sí, también tiene componentes De Salamanca y de Valencia, creo Bueno, pues Va a dar comienzo el partido Y nada Toma, un segundo Peter, parra, hazte cargo